Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa, las palabras clave. La cita de los lunes puntuales en esta señal de tu canal 10, estamos llegando en directo aquí a la ciudad de Mérida, Yucatán. Un saludo para quienes nos están viendo y posteriormente, vía satelital, podremos llegar a toda la península. Qué bueno que nos acompañe esta noche, fíjese que ahorita, mientras usted está preocupado porque ya se van a regresar los niños a la escuela, las vacaciones se terminan, pues también nuestro invitado de esta noche tiene ya sus vacaciones contadas, porque no han sido vacaciones, pero pues así es esto, ¿verdad?, el trabajo. ¿Quién le manda a ganar? Esta noche nos acompaña el alcalde electo, Mauricio Viladosal. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, Carmen. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti porque es el tema de esta semana, la transición del gobierno municipal. Hiciste el fin de semana pasado una serie de anuncios ya de carácter oficial, en donde das a conocer una serie de cambios que la verdad cuando nosotros teníamos aquí como candidato, que nos decía que iba a ser demasiado abrupto, demasiado ambicioso. Y resulta que sí que empiezas anunciando una serie de cambios organizacionales, una serie de cambios administrativos, que bueno, pues nosotros quisiéramos preguntarte de entrada cómo es que lo pensaste, cuál es el enfoque. Ya vemos que hay áreas temáticas prácticamente y que se fusionan algunos puestos, algunas áreas. Platícanos de eso, por favor, para poder después caer en lo que son ya específicamente las personas que has designado como parte de tu equipo. Así es, Carmen. Mira, nosotros lo que estamos planteando es una reorganización administrativa. Nosotros lo que queremos es hacer más con menos. Durante la campaña los ciudadanos siempre nos dijeron que querían que el gobierno fuera más barato, pero que tuvieran mejores servicios, que fuéramos más eficientes. Hoy lo que estamos haciendo es aterrizar esa demanda ciudadana. Hoy estamos planteando una reorganización administrativa donde vamos a estar ahorrando de entrada 27 millones de pesos anuales. Esto implica que son más de 80 millones de pesos en los próximos tres años. Y bueno, lo que estamos planteando es impulsar un nuevo modelo administrativo que vaya acorde al crecimiento de la ciudad y acorde a las nuevas demandas ciudadanas. Queremos tener un ayuntamiento que sea incluyente, que sea amigable con el medio ambiente, donde exista movilidad urbana, donde tengamos servicios públicos de calidad, que un ayuntamiento con accesibilidad universal. ¿Por qué? Porque estas son las nuevas demandas que hoy tienen los ciudadanos. Y bueno, ¿qué es lo que estamos nosotros planeando? ¿Y por qué estamos haciendo esta reorganización? Además de que es una demanda de los ciudadanos. Pues mira, la verdad es que tenemos un entorno económico a nivel nacional que pinta desfavorable. Bueno, nosotros sabemos hoy en día que el dinero en el gobierno federal no va a estar fluyendo de la misma manera que ha fluido otros años. Hoy en día tenemos un barril del petróleo que anda en 37 dólares, cuando normalmente los precios andan en 80 o 100. Esto lo que implica es que van a haber menos recursos para los municipios. En ese sentido también tenemos, pues el dólar llegó casi a 17.50, si no es que un poquito más, ya no se cierren. Llegar a la mayoría de edad a los 18 antes de que termine el año. Exactamente, pues bueno, como va la cosa, a la mejor hasta mucho antes. Entonces, pues nosotros de manera responsable tenemos que estar planteando medidas que nos permitan estar preparados para esto. Por eso es que estamos haciendo esta reorganización administrativa, que además de ser una demanda de los ciudadanos durante la campaña, pues también es un tema de responsabilidad, porque estamos viendo cómo vienen las cosas. ¿De qué se quejan mucho los ciudadanos? Oye, cuando hay crisis económica, los ciudadanos se aprietan el cinturón y el gobierno no. Nosotros queremos ser los primeros que nos aprietemos el cinturón para que podamos ser más eficientes, más eficaces, y también para que estos ahorros que vamos a estar teniendo se vean reflejados en obras y servicios de mayor calidad, en mejores programas para los ciudadanos. Alcalde, perdón. 27 millones es mucho. O sea, es decir, son prácticamente poco más de 2 millones al mes para que se logre esa economía de 27 millones al año. La cuestión aquí es, en ese apretar de cinturón, ¿cuántas cosas se están dejando fuera? Me refiero a las personas y me refiero a las funciones. Bueno, mira, yo te platico un poquito. Esta reorganización administrativa que vamos a estar haciendo, a los ciudadanos lo que les va a resultar es en mejores servicios. Te voy a platicar qué es lo que nosotros estamos planteando. Primero que nada, estamos desapareciendo lo que es la Oficialía Mayor, que era una superdirección que tenía cinco subdirecciones, que tenía 17 jefaturas de departamento. Esta la estamos desapareciendo. Estamos haciendo fusiones importantes. Por ejemplo, antes había el Instituto Municipal de la Salud, el Instituto Municipal del Deporte, el Instituto Municipal de la Juventud. Y estas tres direcciones, lo que hicimos fue fusionarlas para crear solamente una, que es la nueva Dirección de Desarrollo Humano que va a estar a cargo de Sergio Chanlú. ¿Qué más estamos haciendo? Bueno, antes existía también una Dirección de Desarrollo Económico y una Dirección de Turismo. Estamos fusionando estas direcciones para crear la Dirección de Turismo y de Promoción Económica. Además de estas fusiones que estamos haciendo, en todos los mandos medios y superiores vamos a tener un recorte. En cuestión de subdirecciones, estamos recortando el 20% de las subdirecciones actuales. ¿Y esa gente? ¿Perdón? ¿Y esa gente dónde va? Te platico. En cuestión de jefaturas de departamento, otro 20%. ¿Qué pasa con la gente? Este recorte que nosotros estamos haciendo, solamente es correspondiente a los empleados de confianza. Los empleados de confianza saben que su contrato termina el 31 de agosto. Sí, con la confianza que les das para trabajar, con la confianza que les dices que ya no. Así es, en los gobiernos así pasa. Hay los puestos que son sindicalizados o que son bases, que esos no estamos tocando nada. Hemos platicado con todos los líderes sindicales, les hemos dejado en claro que ellos, los empleados sindicalizados no se van a ver perjudicados. Y estas reducciones que nosotros estamos haciendo es exclusivamente en el rublo de empleados de confianza. ¿Cómo cuántas personas se están viendo afectadas por esta decisión? Mira, estamos planteando una reducción de alrededor de entre 12 y 15 subdirecciones y entre 50 y 60 jefaturas de departamento, que pueden ser muchas, pueden ser pocas, dependiendo. El ayuntamiento tiene más de 6 mil empleados. Lo que sí te puedo decir es que los empleados de confianza son los que tienen un mayor nivel de ingresos. Y con este recorte estamos bajando la nómina de confianza alrededor de un 25%, pues lo cual sí es algo considerable. ¿Cuál fue el criterio para decidir qué se quedaba, qué se iba, qué se integraba? Porque basta con que uno revise el organigrama que actualmente aparece en la página del ayuntamiento y ve una estructura que cuando revisa uno el anuncio que hiciste, la verdad es que es otra cosa, es otra realidad. Por ejemplo, hablar de una oficialidad mayor, que es así como que un cinturoncito en el organigrama, y ver que de ahí ahora son tres coordinaciones generales, dice uno, bueno, ahí no se fusionó, se extendió. O sea, por favor, explícanos de qué manera se da ese ajuste, en qué parte crece, en qué parte se extiende. Mira, en términos generales, en todas las áreas del ayuntamiento estamos teniendo reducciones. Te platicaba, la oficialidad mayor tenía cinco subdirecciones y tenía 17 jefaturas de departamento. Nosotros lo que hacemos es crear tres coordinaciones generales temáticas. Una coordinación general de administración, una de funcionamiento urbano y una de política social. Pero aquí estamos hablando de un coordinador general que tiene un staff de tres o cuatro personas. Estas tres coordinaciones van a seguir siendo mucho más baratas que conservar lo que era la oficialidad mayor. Hoy, parte del criterio que nosotros utilizamos es no perjudicar las áreas de atención directa a los ciudadanos. Y el principal adelgazamiento que estamos teniendo es en la área administrativa. Esto implica ser mucho más eficientes de lo que hoy somos, lo cual también es un reto. Pero esto es una demanda que tienen los ciudadanos. Los ciudadanos quieren que sus gobiernos cuesten menos y que sus gobiernos le den más. Y bueno, ese es el reto que nosotros asumimos desde la campaña y esto es lo que queremos implementar. Sería, pues, estaría muy mal de mi parte haber ofrecido algo en campaña y ahora que llego al gobierno, pues, echarme para atrás. Quiero decirte que alguien me decía, oye, Mauricio, y esto no es como darte un balazo en los pies, si estás llegando a un ayuntamiento del mismo partido y vas a llegar a despedir gente. Bueno, ya que estamos nosotros en el gobierno, nosotros la responsabilidad la tenemos con todos los meridianos. Y si no tomamos este tipo de decisiones responsables con el entorno económico que tenemos en un futuro a nivel nacional, con los problemas judiciales que podrían ocasionar diversas sentencias en la cuestión de la economía del ayuntamiento, pues, creo que sí es muy importante tomar este tipo de decisiones y, bueno, las estamos tomando con mucha determinación y también con el ánimo de que creemos que van a salir muy bien las cosas. Oye, pues, sí, de entrada se antoja un costo político importante, aunque finalmente es la gente la que tiene que verse beneficiada y no un cierto grupo. Te pregunto también en ese respecto, ¿cuáles son los criterios que tomaste en cuenta para definir quién asume qué cargo y qué otro? Porque uno revisa a las personas que estás aquí planteando como responsables y ve trayectoria en algunos de ellos, pero otros dicen la gente, bueno, están incorporándose del sector privado al sector público. ¿Esa transición no se antoja un poco delicada, un poco difícil? Pues, mira, sí es una transición complicada, ¿no? El pasar de estar en la empresa privada al sector público son dos mundos diferentes, pero eso también responde en parte a las demandas de integrar más ciudadanos al gobierno, ¿no? Mucha gente dice hoy que cuando llegas, pues, solo meten a los del partido y a los que estuvieron en la campaña. Nosotros estamos haciendo un equilibrio entre gente que tiene mucha experiencia, como te puedo hablar de Carolina Cárdenas, ¿no? Que fue secretaria de Turismo a nivel estatal, que fue subsecretaria de Turismo a nivel federal, ¿no? Gente como César Bojorquez, que no solamente fue alcalde, sino lleva más de 20 años de experiencia en el tema de los servicios públicos. Gente como Víctor Hugo Lozano, ¿no? Que ha estado en el área del transporte muchísimo tiempo. En fin, ¿no? Tenemos gente de muchísima experiencia. Tenemos gente joven como Álvaro Juanes, ¿no? Un joven de 28 años, la verdad, muy talentoso en el tema de las finanzas. Y, bueno, estamos intentando hacer un equilibrio de gente nueva, de gente con mucha experiencia. Y de gente que dio buenos resultados porque está también Irving Berlín en Cultura del Permanente. Sí, tenemos prácticamente siete directores que están repitiendo, Irving Berlín, ¿no? Nosotros, tanto en la campaña, estuvimos recibiendo comentarios, evidentemente, del actual ayuntamiento, pero también después de la campaña hemos estado formando mesas de trabajo con la sociedad civil organizada en ejes temáticos. Y, bueno, muchos de los que están repitiendo son en base a los comentarios que hemos recibido de su trabajo y también a los indicadores, ¿no? En ese sentido, Irving, programas muy exitosos, ¿no? Como La Noche Blanca, María Herrera en el Instituto La Mujer, con este rescate que tuvo del Refugio de Mujeres. Hoy el Ayuntamiento de Madrid es un referente en el tema de las mujeres, la policía municipal, que en términos generales va marchando muy bien. En gobernación, Rafael Pinzón, que no empezó como director, él llevaba siendo subdirector y después subió a mitad de este trienio. Y, bueno, queremos darle continuidad a muchas cosas que se están viendo, se están haciendo bien. Hay otras cosas que se están van bien, pero preferimos meterle una nueva dinámica. Y te digo, creo que estoy contento con el balance que hicimos. Entonces, forma y fondo el cambio. Es decir, no nada más es la apariencia, las áreas quienes van a estar en un lugar y en otro, sino la manera en que se van a realizar las cosas también va a cambiar. Sí, no, por supuesto. Nosotros, parte de estas coordinaciones temáticas es que podamos tener a alguien que agrupe todos estos temas y que no se estén duplicando programas que no estén haciendo cosas de más o cosas de menos, que podamos tener una estrecha vinculación con todas las áreas del municipio, pero sobre todo que estos coordinadores estén muy pendientes de los indicadores para medir los resultados que tiene cada dirección. De nada sirve tener muy buena voluntad si no podemos medir los resultados. Y que finalmente son tendencias. Uno escucha que se reúne un mandatario con su gabinete de seguridad, con su gabinete social. Y, bueno, pues supongo que es la lógica que has planteado aquí. Vamos a ir a una pausa. Le invito a que se comuniquen con nosotros. Estamos aquí en Palabras Clave con el alcalde electo, Mauricio Vila. Ya estamos de regreso aquí en Palabras Clave conversando esta noche con Mauricio Vila, el alcalde electo de Mérida, que, bueno, pues ya está a unos cuantos días de asumir de lleno esta responsabilidad tan grande que es los destinos de nuestra ciudad, con todos los problemas y con todas las bondades que tiene. Platicábamos en el primer bloque con el alcalde acerca de esta reorganización que se hizo, cuál es la lógica, cuál es ese enfoque temático, es decir, digo, para que la gente lo pueda ubicar más claramente, alcalde, ¿qué podríamos ubicar como área administrativa, por ejemplo? ¿Qué vamos a tener ahí? Mira, en el área administrativa, lo que vamos a estar agrupando es el área de tesorería, vamos a estar agrupando también la parte del catastro municipal, que es muy importante, uno de los mejores del país, la parte de tecnologías de la información y también la dirección de administración. Esa es la coordinación general de administración. Luego vamos a tener la coordinación general de funcionamiento urbano, donde vamos a tener el IMPLAN, el Instituto Municipal de Planeación, vamos a tener también la dirección de desarrollo urbano, obras públicas, servicios públicos y una nueva unidad de desarrollo sustentable. Tú sabes que yo hablé mucho de sustentabilidad en la campaña y en la dirección de servicios públicos municipales antes existía una subdirección de ecología, pero ya hablar de ecología, pues ya es un término que está bastante obsoleto. Hoy hablamos de sustentabilidad y para darle importancia y relevancia, estamos sacando esa subdirección y lo estamos convirtiendo en una unidad de sustentabilidad, donde queremos ir avanzando mucho en este tema que hoy desafortunadamente en nuestro país sigue estando en pañales. Y la tercera coordinación general, que es la de política comunitaria, donde tenemos el Instituto de la Mujer, donde tenemos el DIF, donde tenemos la Dirección de Desarrollo Social, la Dirección de Desarrollo Humano, que es donde se fusionaron el Instituto Municipal de la Salud, de la Juventud, del Deporte. Tenemos también aquí la de turismo y promoción económica y por supuesto la dirección de cultura. Y las que siguen siendo independientes, porque por ley tienen que depender del presidente municipal, es la Contraloría, es la Policía Municipal, es la Dirección de Gobernación y por supuesto las paramunicipales que son independientes, como es Servilimpia, la Central de Abastos, el Rastro, entre otras. Te pedí por favor que ahondáramos en esto, porque la gente finalmente tiene que familiarizarse con un nuevo esquema. No se había estado trabajando así, no habíamos tenido acceso a los servicios municipales de esta manera y bueno, pues ya tendré esa lógica. Te preguntaba en el primer bloque de esos 27 millones que equivalían pues a 2 millones, poco más de 2 millones al mes, pero eso en cuanto a dinero, pero si lo traducimos en bienes, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se va a poder hacer con esos 27 millones al año? Pues mira, se pueden hacer muchas cosas, por ejemplo, podríamos hacer 10 kilómetros de calle al año, 30 durante mi periodo, solamente con esos 10 millones, podríamos otorgar más de 11 mil becas a jóvenes estudiantes de las que entrego y el Ayuntamiento de Meida o también equivale a 1.5 veces el presupuesto del Catastro Municipal, o sea que podríamos decir que con este ahorro el Catastro nos podría estar saliendo gratis y todavía nos sobraría la mitad de lo que gastamos. ¿Quién va a decidir en qué se va a invertir? Bueno, esa decisión la va a estar tomando un servidor, lo que queremos es que este dinero que estamos ahorrando en gasto corriente se vea reflejado en obras y servicios y que podamos aumentar la eficiencia y la eficacia. Te quiero poner un ejemplo, mira, hoy en día si tú de repente hay una lluvia muy fuerte y se inunda tu calle, pues lo primero que llamas es llamar a Ayuntatel y decir, oye, pues quiero que me desasolven el pozo, pero para desolvar tu pozo necesitamos tener una maquinaria y muchas veces eso puede tardar 10, puede tardar 15 días. Con estos ahorros podríamos estar comprando más maquinaria para que a lo mejor tu pozo te lo podamos desasolvar en tres días y en época de lluvias que prácticamente llueve diario, pues tú puedas tener un mejor servicio en tu propia calle. Estas son algunas de las cosas que podemos hacer y esto es lo que queremos que se transforme, que deje de ser gasto corriente, que en términos prácticos a los ciudadanos pues no les trae ningún beneficio y que esto se pueda traducir en mejoras en los servicios, en los programas y en las obras que hacemos. Ahorita que mencionaste los días en los que estamos acostumbrados a que nos atienda o que no nos atiende el ayuntamiento, digo, hay que decirlo, son esos estándares que forman parte de su norma de certificación, es decir, está certificado, es una administración municipal que tiene ciertos criterios, ciertos estándares para cumplir con sus obligaciones. Estas certificaciones, en este nuevo esquema de organización, ¿qué va a pasar con ellas? No, bueno, las certificaciones se conservan, nosotros hoy en día lo que queremos hacer también es tener menos jefes y tener más soldados, a medida de que en servicios públicos municipales, por ejemplo, con el cambio de luminarias, en servicios públicos con el tema del barrido de las calles, la recolección de la basura, pues mientras podamos tener mejor equipo, nos permite mejorar nuestros tiempos de respuesta, lo hablamos en camiones de basura, en el tema de Servilimpia, lo hablamos en grúas para poder cambiar lámparas, etcétera, etcétera. Oye, pues vamos entonces a pasar a la siguiente palabra, si te parece, que tiene que ver con las prioridades. Ahorita que estás llegando, está ahorita el proceso de entrega de recepción, supongo, están revisando cosas, los que van a entregar están como loquitos, supongo, haciendo anexos y etiquetando carpetas y demás, todo lo que suele implicar este tipo de procesos. ¿Qué prioridades tienes? O sea, una vez que llegas la próxima semana, Dios mediante, el día martes, ya eres el alcalde en funciones y qué va a pasar. Así es, te explico un poquito el proceso en el que vamos. Hoy en día, yo a finales del mes de julio anuncié una comisión de transición. Esta comisión de transición está integrada principalmente por ciudadanos, por gente como los que nos está viendo de la sociedad civil organizada, que se han dado a la tarea de reunirse uno a uno con todos los directores del ayuntamiento para recabar información. Ellos, el día de hoy, después de tener ocho sesiones con diferentes directores del ayuntamiento de Mérida, me han rendido un informe de lo que ellos vieron. Habrá comentarios muy interesantes de cómo poder hacer más eficiente el gobierno municipal. Posteriormente, el día 28 de agosto, yo ya designé también el viernes, yo ya designé a las personas que van a recibir la administración de mi parte. Nosotros, todos estos nombramientos que viste como directores, van a ser los encargados de recibir de los directores actuales la administración municipal. Posteriormente, el 31 de agosto, se hace la entrega oficial, la firma oficial, para que el 1 de septiembre, en una sesión solemne de Cabildo en los Bajos de Palacio, pues yo ya tomo posesión y a partir de eso empieza lo que es mi gestión municipal. Nuestras primeras prioridades pues es aterrizar esta reorganización administrativa, que podamos tener estos importantes ahorros y bueno, principalmente entramos, hay temas coyunturales y hay temas de fondo. Temas de fondo son muchas de las propuestas que traemos de campaña como el Centro Municipal de Emprendedores, como nuestro Centro Cultural del Sur, pero también, por ejemplo, llegamos el 1 de septiembre y estamos en plena época de lluvias. Tú sabes que empiezan las lluvias y lo primero que empiezan a salir pues son los baches. Empezamos a entrar a algunos temas coyunturales de las diversas épocas del año y en ese sentido lo que nosotros queremos es que los ciudadanos pues no sientan la transición. Por ejemplo, hay muchos contratos que tiene el Ayuntamiento de Mérida que vencen el 31 de agosto. Por ejemplo, hay parques que son mantenidos por empresas particulares, oficinas de gobierno que reciben limpieza o seguridad de empresas particulares. Nuestra primera tarea es el mismo primero o dos de septiembre estar renovando estos contratos porque si no los renovamos pues a partir del primero de septiembre habrían parques que se dejarían de atender, habrían oficinas públicas donde van los ciudadanos a hacer trámites que dejarían de recibir limpieza o servicios de seguridad. Entonces, los primeros días la verdad es un tema administrativo muy fuerte. Por supuesto que traemos temas pendientes como es el ambulantaje entre muchos otros temas que queremos estar impulsando. Mira, transporte es lo que más nos han comentado aquí. Te preguntan ¿cómo vas a integrar tu proyecto de transporte con el proyecto del gobierno del Estado? Pues mira, esa es una excelente pregunta. Nosotros en campaña hicimos una propuesta del transporte inteligente de Mérida, un transporte que tuviera nuevas rutas, que tuviera accesibilidad universal, que eliminara los transbordos, que la gente solo pagara un pasaje. Y hoy en día vemos que el gobierno del Estado ha arrancado con su programa CITUR, un programa que han estado haciendo, que le están metiendo mucha velocidad. Y bueno, nosotros a partir del primero de septiembre pues tenemos que estar platicando con el gobierno del Estado porque nosotros tenemos muy claro lo que queremos hacer en el transporte y también nos queda muy claro que la Constitución nos da las facultades a los ayuntamientos para regular el transporte público. Lo que sí puedo decirte es que hoy en día este proyecto de CITUR, pues el municipio actual no conoce el proyecto, no sabemos qué es lo que no saben qué es lo que se está haciendo y yo espero pues a partir de ser alcalde el poder recibir esta información, el que nos podamos reunir con los diferentes funcionarios del gobierno estatal porque aquí no se trata si es el plan del municipio o es el plan del gobierno del Estado, se trata de que podamos solucionar esta gran problemática que hoy tenemos en la ciudad, que es un transporte público deficiente, caro, lento, donde se le da un maltrato a los usuarios y donde yo como presidente municipal estoy en la mejor disposición de arrancar un plan por nuestra cuenta o también de colaborar con el gobierno del Estado siempre y cuando existan ciertas condiciones de mejora para los ciudadanos como es que se mejore el trato, que haya accesibilidad universal para las personas que tienen discapacidad entre muchas otras cosas. Yo quiero dialogar, yo quiero ponerme de acuerdo pero también por otro lado tenemos la obligación de responderle a los ciudadanos y si no existen estas condiciones pues nosotros tendremos que estar recurriendo a lo que tanto platicamos en campaña a la controversia constitucional, a las iniciativas de nuestros legisladores porque lo que sí es una realidad es que el transporte público tiene que mejorar esta ciudad, no puede llegar al millón de habitantes como estamos a punto de llegar, no puede seguir creciendo como está creciendo, no podemos pensar en un desarrollo económico si no tenemos un servicio de transporte público de calidad que esté enfocado en brindarle un buen servicio a los ciudadanos y no en que los concesionarios de transporte público tengan ganancias. Eso fue transporte. Te pregunta la señorita Santos, ¿tienes entre tus proyectos de corto plazo solucionar problemas urgentes de recolección de basura y el desastroso sistema de drenaje? Ya lo mencionamos. Mira, el tema del drenaje pues ya lo platicamos. El tema de la recolección de basura quiero decirte que hoy tenemos varias empresas, de hecho son cuatro empresas que recogen basura en la ciudad de Mérida. La primera es Servilimpia que es una compañía del Ayuntamiento de Mérida, una paramunicipal. Tenemos la compañía Sana, tenemos la compañía Corbasa y tenemos Pamplona. Cada una de estas compañías le dan servicio a áreas específicas de la ciudad. Aquí sería muy importante saber en qué colonia vive la señora que nos está haciendo el favor de ponerse en contacto para ir identificando cuáles son las recolectoras de basura que están teniendo fallas. Hoy en día estas concesionales hay quienes hacen un mejor trabajo que otras y nuestro trabajo como autoridad es pues ir empujando a que todas brinden un servicio eficiente y en dado caso de que no lo hagan pues ya en términos muy graves está retirando concesiones. Sí podemos ver hoy que hay una no es igual la respuesta que tienen las compañías y tenemos que ir empujando a las de abajo para que alcancen a las de arriba. Oye, mencionaste la inquietud de que no se note que nosotros como ciudadanos no sintamos ese cambio de manera abrupta que haya continuidad en los servicios. Fíjate que aquí tenemos una opinión de la señora Sabido que dice hoy averiguando para inscribir a mi hijo en la escuela de fútbol en las Américas la persona que me atendió me comentó que la escuelita está en suspenso hasta que venga el cambio de administración me pidieron estar al pendiente de la página web opino que los servicios municipales no deberían suspenderse por el cambio de administración. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con la señora Sabido y pues que bueno que me lo comentan voy a tomar nota porque pues aquí lo normal es que a los niños se les puede inscribir como si nada que haya un cambio de alcalde no quiere decir que los servicios vayan a dejar de brindar al contrario queremos brindar mejores servicios entonces voy a tomar cartas en el asunto es la unidad de fútbol de las Américas con mucho gusto señora lo tomamos en cuenta y tengo sus datos aquí los voy a estar pasando para que lo comenten no me digan ay no dio mi dato si se lo voy a dar al alcalde a propósito de lo que mencionaste de solicitar y dialogar con las autoridades estatales la siguiente palabra tiene que ver de lleno con eso con la vinculación institucional ahorita estás ya perfilando que tal vez bueno necesariamente habrá que platicar la cuestión del transporte porque fue una de tus cartas fuertes al momento de estar haciendo campaña y comprometerte con nosotros para solucionar ese tema hay otros temas que tienen que ver con el diálogo con las autoridades estatales con apoyos federales como lo estás perfilando como lo vas a estar manejando pues mira nosotros creo que cuando nos coordinamos cuando tenemos diálogo cuando ponemos por adelante los intereses de los ciudadanos y no los intereses partidistas creo que se pueden hacer muchísimas cosas yo estoy en la mejor disposición de colaborar de asumir los retos en conjunto yo creo que si ponemos por delante lo que nos une que es esta ciudad de Mérida donde todos vivimos pues podemos obtener mucho mejores resultados y lo hablo por el tema de la coordinación con el gobierno estatal pero también con el gobierno federal y también con los municipios conurbados hoy estamos hablando que el municipio de Canacín el municipio de Humán el mismo progreso con Cal pues ya somos una zona metropolitana muy grande donde tenemos que estar coordinados en muchos temas el ayuntamiento de Mérida al ser el municipio más grande pues puede apoyar mucho a estos municipios por ejemplo en algunos casos la basura que se recoge en progreso muchas veces viene a parar al relleno solitario y en ese sentido los municipios que así lo soliciten apoyo del ayuntamiento de Mérida que podamos darles esos servicios que no nos cuestan ¿por qué? porque el relleno sanitario por ejemplo es de una empresa privada lo único que hacemos es brindar la autorización pues nosotros estamos en la mejor disposición que bueno vamos a ir a la pausa le invitamos a que no le cambie esto es Palabras Clave estamos de regreso aquí en Palabras Clave esta noche platicando de la transición de la administración municipal ni más ni menos que con quien será nuestro alcalde a partir del próximo primero de septiembre las datos que ustedes nos están proporcionando yo los tomo nota y se los voy a dar a Mauricio Vila fíjese que ahorita tenemos un comentario de la señora señorita Laura Otavieni dice si hay oportunidad me gustaría saber qué se puede hacer como quejas ciudadanas sobre el transporte público ¿te es familiar? me refiero a mejor no me refiero a mejoras que se necesitan ni a las nuevas rutas sino a que esta semana todos los camiones especialmente los de la empresa Mini 2000 con los que me he topado expulsan una cantidad de humo negro es una contaminación impresionante y una falta de respeto a los ciudadanos de Mérida no hablo de un solo camión hablo de una gran parte de los camiones si no bueno esto es uno de los problemas que tiene nuestro servicio de transporte público por eso nuestra propuesta integral que podamos tener autobuses ecológicos que creo es lo que la gente en Mérida estaría buscando y bueno donde se puede quejar en la dirección de transporte estatal es donde pueden ir a poner su queja entiendo que hay un número también que creo que pueden checar en internet pero bueno creo que estos son el tipo de quejas que llevamos escuchando muchísimo tiempo y que desafortunadamente pues no vemos un cambio sustantivo ahorita todavía no te toca a ti pero puedes tomar nota no por supuesto porque como tal en la nueva estructura no hay un área de transporte puesto que no es nosotros nosotros tenemos un área de nueva creación que es de movilidad urbana y aquí estamos hablando de transporte público de transporte público de mejores banquetas para el peatón de también lugares para las bicicletas que esto es algo también de lo que queremos impulsar que fue mucho de lo que hablamos en campaña Uy, si echen un ojito a las banquetas del centro porque tiro por viaje hay quejas de las personas porque la crítica es ¿qué tanto se estudia algo para poder desarrollarlo? es decir y regreso yo al punto de la reorganización que hiciste ¿qué tanto tiempo tomó estudiarlo para hacerlo? para hacer una propuesta de esa magnitud ¿quién te asesora? ¿cómo es que lo haces? pues mira aquí vamos a hablar de dos temas vamos a hablar primero si quieres de las famosas banquetas del centro el tema con las banquetas no es que hayan estado mal estudiadas lo que pasa es que estuvieron mal hechas en la administración de Ivonne Ortega y de Angélica Araujoso hizo un remorzamiento de lo que es el centro histórico que incluían varias de estas calles lo que pasa con estas calles es que pues bueno no estuvieron bien hechas y lo que tiene es que la superficie quedó muy resbalosa y nos hemos topado bueno yo como diputado me fue a ver mucha gente del congreso que se resbalaba se caía personas de la tercera edad que se rompían la mano la muñeca la pierna y bueno esto es muy lamentable hoy en día ¿por qué estas banquetas no se han arreglado? pues porque los que deberían de ser los responsables es el gobierno estatal o la empresa que hizo las obras estas obras las quieren entregar al ayuntamiento de Mérida pero el ayuntamiento de Mérida no las ha recibido porque dice yo si te la recibo pero dame la obra bien hecha y aquí el arreglar estas banquetas pues cuesta alrededor de 8 millones de pesos ojalá que uno de los temas donde nos tenemos que coordinar con el gobierno del estado es que nos pongamos de acuerdo cómo hacemos para que estas banquetas pues dejen de ser un riesgo para las personas que caminan y que busquemos la manera de conseguir estos recursos o de ser responsable del constructor para que podamos tener pues un mejor tránsito en el centro de la ciudad y estos son algunos de los temas donde tenemos que hacer un lado ya los temas políticos partidistas y nos tenemos que sentar a buscar soluciones para los ciudadanos la siguiente pregunta que me decías oye Mauricio cuánto tiempo estudiaron esto mira déjame decirte que esto es algo que yo tengo muy claro desde que salí como candidato que al ayuntamiento de Mérida le hacía falta una reorganización administrativa pero llevamos prácticamente ya 80 días que es alrededor de que salimos electos donde creamos un equipo de expertos donde se encuentran exalcaldes donde se encuentran gente que ha estado involucrada en las administraciones municipales por más de 20 años y bueno y también estuvimos haciendo estas mesas con la sociedad civil organizada con todas estas exigencias o todos estos nuevos retos que tiene la ciudad esto no es algo que hayamos hecho a la ligera no es algo que hayamos hecho al vapor es algo que está pues técnicamente sustentado y es algo que estamos convencidos de que va a funcionar oye mencionaste sociedad civil organizada precisamente es nuestra siguiente palabra sociedad civil de que manera va a seguir involucrada la administración que está terminando de Renan Barrera se caracterizó se ha caracterizado señalado también criticado yo creo que a veces en exceso su disposición para integrar consejos órganos de consulta ciudadana que puedan estar avalando o acompañando el quehacer de la administración municipal en tu caso cuál es la lógica qué va a pasar con los consejos qué va a pasar con la sociedad civil organizada pues mira nosotros desde campaña dijimos que íbamos a seguir fomentando e incrementando la participación ciudadana los consejos ciudadanos son un muy buen ámbito para que la gente pueda participar para que pueda dar sus opiniones muchas veces estos consejos lo que tenemos que buscar es que sean más eficientes más eficaces porque muchas veces son consejos muy grandes de 30 a 40 personas y el que se puedan poner la gente de acuerdo es muy complicado aquí lo que vale la pena es no solamente cómo hacemos tener un mecanismo más ágil para la toma de decisiones sino también cómo hacemos que los consejos comunitarios se puedan involucrar aún más en la toma de decisiones del ayuntamiento no solamente el tomar en cuenta su opinión sino también involucrarnos en las decisiones y que también involucremos a la sociedad civil en la ejecución de sus sugerencias porque yo estoy convencido que mientras menos gobierno haya más ciudadanos pues vamos a tener una mucho mejor ciudad en ese sentido lo que queremos no solamente es dar continuidad sino involucrar más en las decisiones y en la implementación de las sugerencias en el ayuntamiento de Mérida gracias Mauricio hablábamos de que esto de alguna manera es una herencia un legado de la administración de Renan Barrera esta participación de la sociedad civil de manera tan intensa un pendiente también importante tiene que ver con no necesariamente con Renan Barrera es anterior tiene que ver con las luminarias tiene que ver con un adeudo lo platicamos cuando llegaste aquí en calidad de candidato de que iba a pasar con esos pendientes escabrosos esos temas delicados que tienen que ver con compromisos que tiene la administración municipal con empresas con otras instancias y que bueno pues ahorita son herencia para ti así es tenemos este sonado caso de las luminarias cuando yo te hablaba de esta reorganización administrativa no solamente hablábamos del entorno económico a nivel nacional sino también de posibles sentencias judiciales que pudieran perjudicar las finanzas del ayuntamiento esto nos obliga a ser aún más responsables y al buscar la eficiencia este tema de las luminarias tú sabes que salió una sentencia del tribunal contencioso administrativo estatal donde se condena al ayuntamiento de Mérida a pagar 203 millones de pesos este mismo ayuntamiento en esta administración va a interponer un amparo ante un juzgado federal y pues a nosotros nos va a tocar el recibir pues ya esta última instancia nosotros nos tenemos que preparar para ambos casos para ganar o para perder nosotros estamos convencidos que el tema de las luminarias con el cambio de luminarias el segundo cambio se resolvió el problema que había que es que las luminarias se apagaban que las luminarias no cumplían con la norma que la luz que daban en la calle pues era menor a las que había anteriormente y bueno en ese sentido pues creo que la decisión fue acertada ya el tema jurídico pues eso ya le toca a los abogados y a los jueces resolvernos de mi parte pues yo voy a estar asumiendo las sentencias judiciales la ley hay que respetarla pero creo que también aquí lo que vale la pena es que hay quienes salieron a festejar que se había condenado al ayuntamiento aquí pues no el alcalde en turno es el que va a pagar los 203 millones todos los meridianos vamos a pagar en caso de que haya una sentencia favorable yo creo que aquí si necesitamos unirnos como ciudad y tenemos que darnos cuenta que si el ayuntamiento paga estos 203 millones pues los que nos vamos a ver afectados vamos a ser todos porque va a haber menos dinero para hacer las cosas entonces creo que es lamentable que haya gente que salga a festejar una decisión contra el ayuntamiento cuando los que vamos a salir perjudicados somos todos los ciudadanos bueno es que en esto de la política y los partidos se festejan cosas que parecen ilógicas y también se critican cuestiones que parecen y creo que lo más importante aquí es asumir que todos vivimos en esta ciudad y que todos queremos que nos vaya bien y que tengamos más y mejores oportunidades de desarrollarnos mira hablando de cerrar filas se comunica con nosotros Jesús Vázquez Rodríguez y pregunta cómo comunicarse con Mauricio Vila no los escucharon el actual ayuntamiento dice que están abandonadas las colonias Mérida de Chuburná que está abandonada y que bueno pues el alcalde actual no los escuchó cómo le van a hacer contigo pues mira esto es muy fácil tenemos en el ayuntamiento de Mérida una oficina de atención ciudadana donde se atiende a cualquier persona que hay si solicitan una cita con el alcalde les vamos ahora sí que como se vaya como vaya llegando la gente los vamos atendiendo y también existe la figura de los Mércoles Ciudadanos que eso lo vamos a continuar donde pues el presidente municipal se para en los bajos de palacio y atiende de forma directa a todas las personas que asistan yo lo que les ofrezco no solamente a la persona que nos habla de la colonia Mérida sino a todos los ciudadanos es el que podamos estar en comunicación y ser un alcalde accesible y ya muchas veces que no tengan que ir al palacio municipal si vemos y nos hacen saber que hay problemas en sus colonias con muchísimo gusto podemos acudir a ellas y a constatar que el estado en el que se encuentran como lo hicimos en la campaña yo caminé ahorita que veía Chuburná, Colonia Mérida pues yo caminé toda esa zona durante la campaña y evidentemente es una colonia que tiene necesidades no tantas como otras pero bueno al fin y al cabo necesidades que se tienen que atender sabes que ahorita que mencionaste que caminaste por ahí todos los que lo vieron pasar por su calle ahorita es cuando ya me pregunten porque hay que cumplir lo que se prometió se comunicó también la señora Hortencia Vázquez de la colonia Pensiones y te felicita muchísimas gracias doña Hortencia me dicen que vamos a hacer una pausa vamos a regresar esto es Palabras Clave no le cambio ya estamos de regreso aquí en Palabras Clave es la última y nos vamos como solemos decir es el último bloque ya se perfide este programa para el final y bueno pues de alguna manera la relación que tú estableces con la ciudadanía también nos relaciona a nosotros tiene que ver con los medios de comunicación y fíjate que ahorita tenemos la colaboración cada semana la tenemos y ahorita vamos a ver qué preparó para esta ocasión Tony Peraza con las palabras Clave vamos a verlo directo en un cabaret donde te encontré donde te encontré bailando vendiendo tu amor al mejor postor soñando Tony Peraza muchas gracias por tu colaboración mira serio mucho ya me hizo reír Tony una vez más sí una vez más oye pues es que es saludable la crítica las opiniones contrarias que puedas tener siempre cuando aporten algo en este caso pues aporta yo creo que un punto importante de cómo no debes perder la autocrítica al equipo que te rodea las cosas que han pasado finalmente la historia nos debe servir para no repetir errores no por supuesto nosotros como servidores públicos tenemos que tener siempre esa crítica mucha gente me ha dicho oye Mauricio cuando llegues allá cuídate porque luego solo te vas a enterar de las cosas buenas ya no de las malas y por eso pues siempre he dicho que un alcalde tiene que estar en la calle tiene que estar recorriendo la ciudad tiene que estar atendiendo esas necesidades que nos otorgan y por supuesto que las críticas que vengan son bienvenidas siempre que sean hechas de una manera respetuosa ahí te vamos a echar la mano nosotros por supuesto mira Alma Gutiérrez de Polígono 108 pregunta van a hacer un parque en el Polígono Itzimna por Macroplaza siempre los candidatos ofrecen y no cumplen eso lo ofreciste bueno yo ese parque no lo ofrecí habría que ver quienes son los candidatos allá en la Macroplaza enfrente existe un parque con su cancha de básquetbol que tiene la verdad un parque muy bonito no sé exactamente de qué parte están hablando también en Polígono Itzimna también hay otro parque donde estuvimos también en la campaña desconozco cuál es la ubicación exacta ahí sería muy bueno si nos pudieran dar los datos oye cómo vas a seguir ahorita que llegan estos mensajes pienso yo de qué manera vas a seguir en contacto con esas necesidades hubo promesas habrá inquietudes necesidades diversas cómo vas a estar relacionándote con la gente hay miércoles ciudadanos bien lo decías hay áreas de atención ciudadana pero tú vas a ir vas a continuar con ese acercamiento personal sí por supuesto yo te decía que quiero ser un alcalde que esté en la calle que esté recorriendo las diferentes instalaciones municipales hablo de centros de superación hablo de comedores hablo de guarderías te hablo de parques porque si uno no está en la calle no está palpando la realidad que se vive en la ciudad en ese sentido pues queremos tener un contacto muy directo estar visitando los mercados y bueno también hoy en día afortunadamente afortunado desafortunadamente las redes sociales son un medio de contacto pues la verdad bastante directo a mí me llegan cientos a veces hasta miles de mensajes a la semana en Facebook en Twitter donde la gente nos dice oye tengo este problema tengo esta solicitud y vamos canalizando a diferentes áreas cuando era diputado lo hacíamos muchísimo y otras que consideramos que vale la pena ir a palpar de forma directa donde asistimos para ver qué es lo que se necesita hay dos cuestiones que tengo pendientes que platicar contigo que tienen que ver con la perspectiva de género con la cual integraste tu equipo de trabajo ese es un punto y el otro punto es importante porque tiene que ver con tu relación con quienes eran los miembros del cabildo los regidores no todos son de tu partido así es entonces ese diálogo de qué manera lo estás contemplando ese es un punto y el otro es de la perspectiva de género siempre quisiera uno que hubiera más mujeres en mi caso siempre quiero que haya más mujeres es posible más que hombres ¿cómo lo pensaste? ¿cómo lo planeaste? pues mira yo te quiero comentar que yo estuve buscando a los mejores hombres y mujeres en ese sentido yo no me puse una meta de decir oye quiero poner mínimo tantas mujeres porque hay que cumplir la cuota afortunadamente encontramos mujeres muy valiosas como Laura Muñoz nuestra tesorera otras mujeres muy valiosas como María Herrera entre muchas otras que están en la administración en ese sentido pues con los regidores hemos tenido también un acercamiento directo no solamente con los del Partido de Acción Nacional hoy voy a tener un cabildo muy plural porque tenemos regidores del PRI tenemos regidores del Partido Verde Ecologista de Movimiento Ciudadano de Morena y con todos he estado en contacto para manifestarles la disposición de dialogar de construir juntos de poner por adelante los intereses de la ciudad sobre los intereses partidistas y que con respeto pues se pueden hablar y se pueden dialogar las cosas yo siempre he dicho que y se los he platicado si tienen iniciativas no importa que sean de otro partido las podemos impulsar si estamos de acuerdo en que esto le sirve a la ciudad y les he pedido lo mismo que votemos en favor de los meridianos que votemos en favor de los ciudadanos y que seguramente no vamos a estar siempre de acuerdo pero que si no estamos de acuerdo esto no implica que el siguiente asunto lo podamos volver a tratar con respeto y que podamos tener la disposición de poder llegar a acuerdos Mauricio ya que tengo el dato del parque la ubicación es 28B por 27 diagonal y dice la señora que se comunicó que si pasaste que si pasé pero no que lo prometí hacer el parque te digo que te digo que si pasé por polígono 108 y estuvimos en un parque y de hecho te digo en polígono 108 en la parte de la macroplaza hay otro parque o sea desconozco exactamente cuál es la ubicación exacta pero con mucho gusto ya con la dirección pues ya nos podemos ubicar mejor si pasó está diciendo que si pasó pero si él no lo prometió pues que bueno que ya le dijo para que lo haga si mira yo en la campaña siempre intenté ser muy muy sincero lo que uno pasa cuando pasa en campaña pues es que la gente en ese momento te dice todas las necesidades que tienen entonces te encuentras desde el que te dice oye es que yo necesito que en la colonia hay un comedor porque mis hijos no tienen que comer oye necesito un techo para mi casa y nosotros siempre tomamos nota y ofrecemos la mejor disposición de colaborar yo muy pocas veces hago promesas y las promesas que hago pues siempre son promesas que yo pueda cumplir y en este caso el que se cumpla o no como lo vas a estar supervisando es decir habrá una controlora interna pero cual es el criterio para medir tú dijiste que una buena razón para hacer una reorganización era el estar midiendo y estar viendo si se cumple o no y estar haciendo los ajustes necesarios como va a ser esta evaluación te vas a estar sentando a darnos a nosotros como ciudadanos informes evaluaciones trimestrales como lo vamos a hacer mira aquí hay dos cuestiones una cosa es la de los resultados que tú comentas y otra cosa es la de las peticiones no porque una cosa una persona te pida algo quiere decir que es lo que se necesita nosotros lo que tenemos que buscar siempre es que lo que se hace en las colonias sea lo que la mayoría de las personas que necesitan a ti te sorprendería cuando uno camina una calle como es impresionante que de 10, 15 vecinos con los que hablas piden cosas tan diversas y muchas veces entre ellos no están de acuerdo en que es lo primordial para su calle o para su colonia nosotros lo que tenemos que hacer como ayuntamiento no es estar satisfaciendo necesidades particulares nosotros tenemos que estar atendiendo y destinando los recursos que sabemos que son limitados en las necesidades de la mayoría e irlas priorizando porque pues si en una calle en una colonia te piden empavimentar la calle ponerle luz ponerle agua potable hacer el parque iluminarlo pues no se puede hacer todo al mismo tiempo tenemos que ir priorizando y tenemos que ir viendo cuáles son también las preferencias de los habitantes de la colonia en el tema que tú decías del seguimiento de los resultados nosotros lo que vamos a estar haciendo es crear indicadores bueno no los vamos a crear porque ya existen pero marcarnos una serie de indicadores que nos permitan ir midiendo el resultado de lo que estamos haciendo en el trabajo municipal por supuesto que también tenemos nuestras promesas de campaña que esas las tenemos muy claras y también dejarle claro a la gente hay mucha gente dice oye es que prometen y luego no cumplen también cuando uno llega al gobierno tiene la mejor disposición de cumplir muchísimas de las cosas que prometió todas pero también la realidad económica o el día a día pues también se van teniendo existen contingencias que se dan que a veces no te permiten hacer todo lo que uno quiere yo estoy en la mejor disposición de cumplir con todas las promesas que hicimos de campaña y estoy seguro que vamos a poder cumplir con la gran mayoría oye ahorita que dijiste las contingencias Dios quiera que libremos la temporada de huracanes que ahí vamos poco a poquito pero no perdamos de vista que termina hasta noviembre porque son de las cosas que se suelen normalmente lo más fuerte es este finales de septiembre octubre exactamente oye otra cosa que te quería preguntar ya no están diciendo quedando dos minutos nada más Mauricio en tu lógica personal cuáles son las expectativas de tu siempre piensa uno que va a ser el mejor papel en lo que esté ahorita ya nos enfocamos al final cuáles son las perspectivas personales de tu arriba a la alcaldía pues mira yo me qué espero yo dentro de tres años pues la verdad espero dejar una ciudad mejor que la que encontré espero salir siendo la misma persona que como entré tener los mismos amigos y espero no tener muchos enemigos me queda claro que cuando uno tiene una responsabilidad como esta pues muchas de las cosas que haga pues no le van a agradar a todo mundo uno no puede hacer que todo lo que uno haga le guste a todos lo que sí quiero tener la conciencia tranquila de que las cosas que hice las hice pensando en la mayoría que lo hice pensando en el futuro de esta ciudad y que nunca puse los intereses particulares por encima de los intereses de los ciudadanos yo tengo dos hijos chiquititos como mucho de las personas que estamos viendo y mi meta para poder estar hoy aquí en la política mi visión para ser alcalde de Mérida es que yo les pueda dejar una ciudad mejor que la que yo crecí que podamos conservar nuestras costumbres que podamos conservar nuestras tradiciones que conservemos nuestra identidad como ciudad y sobre todo que todos los meridianos valoremos lo que tenemos aquí en Mérida nuestra calidad de vida es algo envidiable y si es necesario que todos hagamos algo para que podamos conservarla Mauricio te agradezco mucho que has estado con nosotros esta noche Dios quiera que podamos estar muy contentos recibiéndote posteriormente para platicar de las cosas buenas que se vayan realizando en nuestra ciudad claro que sí Carmen pues encantado de la vida gracias gracias a usted por habernos acompañado esta noche ha sido un gusto nuevamente entrar a su hogar Dios mediante estaremos nuevamente la próxima semana con más palabras clave gracias